En mi vida, sin preguntarme por su talla con un pez En tu vida no me acuerdo de mi vida En mi casa y colación en el alma me grabé Alra que quiero, dando tiempo a disfrutar En mi vida, tu intención se da el asentí Te ves con tu mano hasta tu cuello Con el tiempo llanta, desde el vuelo hasta tu piel Por esta vez, es lo que vive en mi pecho De tu pintura, no tan solo registe Te ves con una cadera, no me va a ver que no me puede luchar Que abajo con la voz, yo te me siento Para que lleno, que antes de que lleno de la luz De tu pintura, no te va a ver que no me va a ver que no me va a ver Hoy con mis labios, otra vez, es lo que vive en mi pecho Hoy con el tiempo, quiero tenerlo en su piel Te ves con mi hijo, me voy a dar mi herencia en el pino Te ves con mi hija, ¿eh? Te ves con mi hija, ¿eh? Con la voz, a mi hija, ¿eh? Si cuando te... Ya me quiera cuenta kolonik Alicres Elửal El birth Un포 Arbag Tienes que El O ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!